Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este jueves 3 de junio de 2021. Esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy la tarde en la Hora de la Verdad con un personaje muy especial. Y sobre todo teniendo en cuenta los momentos actuales. Cuando nos llega la noticia de que asaltan una base militar en Orito, Putumayo, y los soldados salen corriendo de huida porque tienen la orden de no disparar. Entonces, ¿para qué tienen las armas? ¿Qué es lo que está pasando con el Ejército Nacional? El coronel Hernán Mejía Gutiérrez estará esta tarde con nosotros. Un verdadero héroe de la patria, héroe en muchas ocasiones, hablará de este tema dramático. La posición del ejército, las instrucciones que tiene, y cómo los soldados salen huyendo cuando los atacan, como ocurrió en la base de Orito, Putumayo. Buenaventura. Nosotros seguimos insistiendo en que ese es el tema fundamental. Porque mientras Buenaventura no esté completamente despejado y en las manos en las que tiene que estar, en las manos de Colombia, estamos secuestrados. Bueno, eso es lo que hemos dicho. Y al presidente Duque se lo hemos dicho con toda claridad. Buenaventura tiene que quedar liberada. Buenaventura es el principal puerto de Colombia, no sobre el Océano Pacífico. Entre todos los puertos de Colombia es el principal. Y a propósito de Buenaventura, ¿qué está pasando con el café? El café está viviendo una de sus épocas más felices, entre comillas. Unos precios internacionales magníficos para lo que se espera. Una buena producción nacional. Un buen precio en el país. Y no se puede exportar el café. Hablaremos con Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El ministro Molano también estará con nosotros en la hora de la verdad. Nos ha parecido un ministro excelente que se ha defendido como se ha podido defender en medio de circunstancias muy adversas y en medio de instrucciones y de un ambiente normativo muy complejo. Trataron de hacerle una moción de censura con un fracaso rotundo. Ese fue un respaldo enorme al ministro Molano. Un respaldo que también le damos nosotros. Igualmente hablaremos con Alberto Bernal. Grande economista, grande financiista, que vive en los Estados Unidos y nos hablará de lo que está pasando con la economía de los Estados Unidos, pero también de lo que pasa con la economía en Colombia. La sacrificamos para salvarnos del coronavirus. Parece que no nos salvamos del coronavirus, pero sí sacrificamos la economía. Alberto Bernal hablará con nosotros en la hora de la verdad. Nuevos incentivos para vacunarse, anuncia Biden. En los Estados Unidos se están dando toda clase de incentivos. A la gente le regalan cerveza, le regalan donuts, le hacen toda clase de ofrecimientos y de presentes con tal de que la gente se vacune. Hay más del 62% de los americanos vacunados y el objetivo del presidente Biden es que para el día 4 de julio, que es la fiesta de independencia de los Estados Unidos, la fecha por excelencia del orgullo de ese grande país, que para esa fecha esté vacunado por lo menos el 70% de la población. Vamos a ver qué ocurre, porque la situación en Colombia es dramática. En Colombia se habló muchas veces de la posibilidad de un colapso del sistema hospitalario. Señores, ese colapso ya llegó, ya llegó. Cuando dicen en Bogotá que en Bogotá hay no sé cuántas camas de UCI disponibles, eso es mentira, eso es mentira. Están haciendo la cuenta de las UCI que están limpiando y organizando después de que ha salido una persona aliviada o muerta. No hay camas disponibles en Bogotá, no hay camas disponibles en Tunja, ni en Villavicencio, ni en muchos lugares del país. A la gente la tienen que sacar de Bogotá en avión, por tierra, en cualquier parte, por tierra, ¿a dónde? En las cercanías, Tunja está peor que Bogotá, Villavicencio es el horror y Bagué también está en muy mala condición. El coronavirus nos comió, esa es la verdad. Y gran parte de esto se debe a estos irresponsables de las marchas e insisten en ellas. Ya están hablando de la toma de Bogotá. ¿Les parecen poco los muertos? Hace muchos días tenemos más de 500 muertos en Colombia, cada día. Y a estos del paro les parecen poquitos y quieren matar más gente. Porque estas aglomeraciones son un crimen, un crimen que permite el gobierno. ¿Cómo les van a permitir esa toma de Bogotá? ¿Cómo les permiten esas manifestaciones? Ahí están los resultados. Los hospitales colapsados. La gente se muere de angustia y de falta de oxígeno. De ambas cosas. Nike respalda a Noemi Osaka. Esto es un tema muy importante porque Nike es muy celosa de la actuación de sus deportistas. La niña Osaka dijo que ella no se prestaba para ruedas de prensa después de cada partido. Le dijeron que tenía que hacerlo y prefirió retirarse del Roland Garros de París. Nike la respaldó. Atacan patrulla de la policía en ruta Santa Fe de Antioquia. Dos policías heridos. Cayó Netanyahu. Lo que nos decía ayer Jair Peña se cumplió. Se unieron ocho partidos distintos con tal de salir de Netanyahu. Ocho partidos de muy distintas tendencias. De muy distinto contenido ideológico y de posición ante la vida. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a gobernar Israel? Lo cierto es que Netanyahu sale del poder después de 12 años de ser el primer ministro. En Estados Unidos también hubo un aumento en el precio de la carne. Por cuenta del hackeo a JBS, a la gran compañía productora de carne de los Estados Unidos. Le hicieron un asalto cibernético y tuvo que cerrar producción durante varios días. En la reunión de los siete, que son las siete grandes potencias económicas del mundo, los Estados Unidos propone un mínimo tributario para acabar con los paraísos fiscales. Es muy audaz la propuesta. No habrá paraísos fiscales si todo el mundo queda en la obligación de tener un mínimo tributario. Porque el sentido primigenio, obvio, de los paraísos fiscales es que tienen unas reglas tributarias completamente favorables a la inversión que llega a sus territorios. La NASA propone regresar a Venus después de tres décadas de no tener presente una visita a ese planeta. Moderna duplicará producción de vacuna para Europa. Una planta en Holanda le permitirá duplicar la cantidad de vacunas disponibles para Europa. En muchos países de Europa ha habido una lucha exitosa contra el coronavirus. No lo suficiente como para que se olviden de ese enemigo tan peligroso. En Nicaragua, con Ortega las cosas son en serio, ¿no? Resolvió que Cristiana Chamorro, la hija de la que fue presidente de Nicaragua y que era la más posible candidata electa en las próximas elecciones, la metió a la cárcel y la tiene en la cárcel y no la dejará participar en las elecciones. Así es Ortega, así son los comunistas, bájenlos de ahí. Entonces hacen elecciones y cuando la ven complicada, meten a la cárcel al contradictor. El ganador del derbi de Kentucky sí estaba dopado. Inclusive lo tuvo que aceptar el abogado del entrenador del caballo, Medina Spirit, que probablemente sea sancionado. Gran vergüenza para el deporte hípico en los Estados Unidos. Japón entregará 800 millones de dólares a COVAX para regalar vacunas especialmente a los países más pobres, especialmente a África, que está viviendo una situación terrible con la pandemia. El déficit de Transmilenio en Bogotá aumentó a finales del año pasado, a diciembre, a 2.1 billones de pesos. Eso como resultado de los incendios de la primera línea, de lo que están haciendo, menos viajes y menos viajes son menos ingresos y menos ingresos es una mayor cantidad de déficit que tiene prácticamente en la quiebra a Transmilenio. El coronavirus en Colombia, para precisarlo, 27.000, en números redondos, 27.000 contagios, 511 muertos. Otro día más con más de 500 personas fallecidas. Estamos en este tren desde hace mucho tiempo. Y ahí están los irresponsables, para llamarlos suavemente, de las marchas, promoviendo más. Y más gritos. Y más contaminación. Y más demanda de camasus y más demandas para los médicos del país. Y más muertos. Y más contagios. La hotelería de Cartagena está esperanzada con los puentes de junio. El próximo lunes y el lunes subsiguiente son festivos. Cartagena espera que le lleguen turistas y que pueda resarcirse un poco de los últimos durísimos tiempos. Reforma tributaria a la vista. Esto es absolutamente inevitable. Dice el ministro de Hacienda, el doctor Restrepo, que lo social no desespera. Es la quiebra total del Estado. El déficit fiscal del país. El que nos dejó Juan Manuel Santos repartiendo mermelada sobre toda la tostada. Y el que no ha corregido el presidente Duque. Es una cosa espantable. ¿Qué vamos a hacer? En el portal de las Américas anoche, en Bogotá, tuvimos más protestas. Eso significa más gritos, eso significa más contagios, eso significa más muertos, eso significa más demanda de los hospitales. Y en Hoy en la Historia recordaremos un personaje adorable en la Iglesia Católica, Ángelo Giuseppe Roncalli. Llamémoslo por el nombre que todos los conocemos. Juan XXIII y su concilio Vaticano II. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.